La trivialidad de esta juventud se hace más amplia gracias a las herramientas digitales. Existen personas para quienes la Internet y los videojuegos han tomado el control de su vida. Para mí esos medios eran como mi realidad alternativa, algo que me ayudaba a escapar a mis problemas y no enfrentarlos. El juego me absorbía tanto que comenzó a controlar gran parte de mi vida. Muchas veces es una adicción más severa que las drogas. Hemos programado la cultura engañando a sus cerebros para que piensen que son productivos cuando no lo son. Muchos de los medios están enfocados en cambiar la visión que la gente tiene del mundo. Las redes sociales deberían enriquecer las relaciones de vida, mas nunca reemplazarlas. Vivimos en una sociedad saturada por los medios. Habrá esperanza para encontrar la libertad.